Nosotros vamos a hacer el trabajo de la comparación de los planes de área correspondientes a la actividad número 1.1. Los integrantes del grupo somos Carolina Bautista, Miguel Blanco, Andrés Naisaque y quien les habla, David Arizmén. Lo que vamos a hacer, la estructura de la presentación va a ser, primero vamos a hablar algo muy general sobre el marco teórico utilizado. Segundo, la presentación del plan de área de cada institución y tercero, un análisis comparativo de los planes de grado sexto desde las dimensiones conceptual, cognitiva, ética y social, centrados en el nivel de planificación mencionado por Rico en 2008. Y por último, conclusiones. Bueno, partimos de que en la lectura de, haciendo la lectura del marco teórico, tanto en Gómez y en Rico, hay una necesidad de diseño de currícula a partir de cuatro grandes preguntas, que es el qué, el para qué, el cómo y el cuánto, ¿sí? Esto se ve marcado en los planes de área que vamos a analizar, por eso la importancia de mencionar eso, ¿sí? A partir del qué, vemos la dimensión, salen cuatro dimensiones que son la conceptual, la cognitiva, la ética y la social, ¿sí? Digamos que esta diferencia presenta, por lo menos en el qué, o en la dimensión conceptual presenta una dicotomía entre qué matemáticas se deben enseñar, ¿sí? Si la matemática pura o la matemática, o una matemática aplicada, ¿bien? Bien, esta dicotomía se presenta a lo largo de los planes de mejoramiento que estamos analizando, ¿sí? El para qué, en cuanto a habilidades, destrezas, etcétera. Vamos a mirar si de pronto se evidencia dentro de los planes de mejoramiento que estamos analizando, el cómo en cuanto a las opciones metodológicas y el cuánto, el qué valorar y el cómo valorar el aprendizaje. Bueno, aquí presentamos entonces los componentes del currículo según los niveles y dimensiones en cuanto a la parte de la planificación de los profesores. Bueno, aquí ya vamos a ir a la presentación de los planes de aula. Digamos que los vínculos que pretendía mostrar llevan a los planes de aula, pero no para que se leyeran, sino para evidenciar la estructura de los planes de aula, ¿sí? Entonces. Bueno, sin embargo, la diapositiva está como muy lejana. Bueno, en cuanto al general, el colegio, las instituciones que, los planes de aula que analizamos de las instituciones, los planes de aula que analizamos eran de las instituciones General Santander y Darío Echandir. Bien, aquí presentamos una tabla en donde comparamos los dos planes de aula respecto de cada una de las dimensiones. Aquí podemos, nosotros evidenciamos que en la institución General Santander se presenta el plan de aula en ocho dimensiones, ¿sí? O en ocho columnas. En la institución General Santander se le da poca importancia a la dimensión conceptual. No se nombran de manera explícita los conceptos, ¿sí? Es decir, se nombra a partir de logros e indicadores de logros. Y esto haría parte ya de la dimensión cognitiva. Bien. En cuanto a la dimensión formativa, entonces aquí podemos observar que, podemos hacer la comparación entre el General Santander y el Darío Echandir. Podemos observar que, digamos que esta determinación de los objetivos se da en cuanto a indicadores de logro en la General Santander y en el Darío Echandir se da en cuanto a indicadores de desempeño y competencias. Bien. La parte de competencias, pues si bien se menciona, pues no es algo muy específico, ¿sí? Es decir, se tiene el concepto de competencias, pero el hecho de que se mencione no implica que se esté utilizando, ¿sí? Bien, entonces aquí la competencia que se maneja es algo muy general. La capacidad de los estudiantes para integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes y en procesos cotidianos. Entonces, no enfatiza en algún objetivo, sino que es algo muy general que se puede manejar en cualquier institución. Bien. En cuanto a la dimensión conceptual, encontramos que en la Institución General Santander se maneja a partir de estándares y en la Institución Darío Echandir se maneja a partir de saberes. Los estándares, el manejo de estándares es algo muy general, ¿sí? En la Institución General Santander. En la Institución Darío Echandía, el manejo de la parte de la dimensión conceptual ya es mucho más enfatical. Por eso nosotros hablamos de una coherencia que es horizontal, ¿no? En las dos instituciones se maneja una coherencia entre la dimensión conceptual y la dimensión cognitiva. Mientras que en la dimensión social y la dimensión formativa no se evidencia mucho esa relación, ¿bien? Esa relación de manera horizontal. En la Institución Darío Echandía nosotros encontramos cinco columnas. La dimensión conceptual es muy general al principio, pero después se evidencia en diferentes perspectivas, ¿sí? Es decir, al principio se maneja, por ejemplo, de manera muy general los números entre ellos. No se llevan representación en la recta numérica, etcétera, ¿sí? Pero queda hasta ahí. A medida que va pasando el plan de área, se va generalizando con respecto a la parte histórica y a otros ítems o a otras perspectivas cada uno de los conceptos. ¿Bien? Un análisis que nosotros hacemos en cuanto a esta parte de la dimensión cognitiva es que se evidencian, digamos, y partiendo de la teoría de RICO 2008, se evidencia que los objetivos específicos están en un nivel dos, ¿sí? En cuanto a lo que se habla de nivel de etapa, de curso y de tema, ¿sí? Solamente se evidencian en los dos planes de aula estas dos etapas. Este nivel, que es el nivel de etapa número dos, que es el nivel de curso. Es decir, los objetivos que se presentan, digamos que se diseñan a partir de un curso. ¿Bien? No se diseñan a partir de una temática o no se diseñan a partir ya de un nivel de educación. ¿Bien? En la institución educativa Darío Echandía, se habla de justificación, argumentación y actitud. Esto tiene que ver en algo con la teoría presentada y leída, es acerca del conocimiento matemático, ¿sí? El conocimiento matemático se divide en conocimiento conceptual y conocimiento procedimental. ¿Bien? Y luego se habla de un conocimiento o de unas actitudes que se involucran en los procesos de enseñanza de la matemática. Entonces, cuando se habla en la institución Darío Echandía, de estas dos, se habla de la argumentación y de la justificación y de la actitud, parece que quisieran mencionar este tipo de procedimientos matemáticos. ¿Bien? Ok. 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 En cuanto a la dimensión formativa, bueno, digamos que analizar... En la institución general Santander, hablan de criterios de estrategias de aprendizaje y se puntualiza sobre todo en la resolución de problemas, ¿sí? Y se habla de un proceso inductivo, pero pues no se manejan ciertas estrategias de aprendizaje, ¿sí? Digamos que en la Darío Echandía se hablan de ciertas didácticas y estrategias, pero tampoco se enfatiza acerca de los criterios de aprendizaje que se van a mencionar. ¿Bien? Gracias. 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 Gracias.